Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después de ese pulcro nos cubra Toda la luz y ahí llamaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después de ese pulcro nos cubra Toda la luz y ahí llamaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después de ese pulcro nos cubra Quiero pensar que tú volverás conmigo Y saber que hora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor de las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llenó con nada Este amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Yo no tengo que denunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora el sol huye Y tú No te acuerdas de mí Y para qué llorar Chiquitita ni te acuerdas de mí Chiquitita No te acuerdas de ti No te acuerdas de aquí Este amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Como ya nuestro se llenó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar, jamás sé yo que jamás sentí Pero ahora solo huye y tú, ni te acuerdas de mí Pero ahora solo huye y tú, ni te acuerdas de mí Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traeba en su cintura, que era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos salía Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los colares se temían, como si fueran veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me diera libre amigo, quince mil pesos salía Ya no llores madrecita, ya no le sufres casnada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, se por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Perdón 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 Hice mi orgullo a pedazos y voy a buscar a mi amor No, la encontré y es por eso que está llorando mi corazón ¿Dónde estará mi chiquita, la por en volver y a ver? Si un día le encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré Las ojos están reciterlas, extraño tanto su piel Sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel Me tiene muchas penas y me he puesto por dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor Grata Vamos a echar un sorprende, compadre Y aquí te estoy esperando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si un día le encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré No soporto estar sin verla, extraño tanto su piel, sus abrazos, sus caricias, sus besos se apura a mi él. Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor. Que difícil resulta acertar, el saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar, mi manera tonta de llorar, pero tú, pero tú, ya no estás. Preguntándome dónde estás, miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad, te quiero exaltar toda mi verdad, pero tú, pero tú, ya no estás. Y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Que duro es llorar, llorar así. Que duro es saber que tú ya no vuelves más. Que en lo nuestro terminó, que todo fue por demás. Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Que duro es llevar tanto sentir, y todo lo que ya no te pude decir. Y ya no escucharé, y ya no escucharé tu voz. Y ya no sentir tu voz. Que estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Que estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Queriendo llorar la esposa, Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi vieja. Puedo sentir un grito que se oye en el rancho entero. A mi lembran y me gusta, le quiero porque le quiero. Si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro. Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa. Sayon y me ha muerto pulido, y he hecho sangre por la boca. A Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca. Pulido perdió la vida, A Antonio ganó a la abuela. Y es que acaba siempre el hombre, que sigue mujer ajena. Y esto va por los amantes de los corridos, mi compad ¡Dale duro, veloz! Gaby, no barrera, no entendí razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro multado Su paño, el cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Calleado, monteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guachas Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba Pagaron los mariachos La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva zapata ¡Viva! Como era ranchero El niño suriano Era hijo de buena riata Era alto y vendado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encarado Su rostro mal encarado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos Donde se paseaban Se la tenían sentenciadas Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mancha en la noche De mancha en la noche De mancha en la noche Sin tarde de tiempo De nada Camino barrera Murió como mueren Los hombres que son Tragados Por una morena Perdió como pierde Los carayos en los tapados El yo Rayos De Oaxaca No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte Me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa No lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando Por quererte Como un delito Que no cometí Mi castigo Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Que así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue el amor Que me fingiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue el amor Y me sentí Mi castigo fue el amor Que me sentí Mi castigo fue el amor Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? Ay, de mí Qué caro estoy pagando por quererte, como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste Tengo ropa el corazón, voy subiendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, que me fingiste Mi castigo fue tu amor, mi castigo ha sido tu traición, que así lo hiciste Tengo ropa el corazón, voy subiendo mi desilusión, pues me mentiste Mi castigo fue el amor, que me fingiste Mi castigo fue el amor, que me fingiste Pero el 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo invitar Se apartaron de la gente, para poder disparar Dos celebran, gran amigo, nadie lo puede negar Miguel, un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina, nadie lo podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan despertador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región Dos celebran, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo oían contar Querían morir frente a frente, pero con un policial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque un cero era amigo, amigo a cartagabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba a Roma pa' excingar De pronto mira un reter, el cual se logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son temidosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta si las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más ¡Impróbelos, tumba! ¡Viva! ¡Viva! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Me fui a la cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la engana, te vendrá a buscar Le puse mi mano, le llegué a mi futuro Me dijo ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé mi guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grite de alegría Me puse a esperarla queriendo nada más Pasaron los días y los meses y los años De aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la camina, tomé más tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras no se iba a olvidar ¡Verdad! 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 Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Me hacía buscar amigos, es tu carenido, me adicó amigos, yo ser tu yo Lo que sufri contigo me adició, que hoy me ha prometido en decirte a mi amor ¡Verdad! 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 Que me veremos más saludos, lo que sufri contigo me adiciló ¡Vamos! Nada más abrí la boca, que ya saben por casarme Y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme Y a saber quién es la novia, ya quieren desanimarme Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para mirar a la blanca Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me viven flojos, y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me voy a alejar de ti También dicen que eres fea, pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fuera esta cariza, para mí eres mi princesa También dicen que eres claga, eso ya me lo sabía Acabo que no te quiero pa' poner el carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que eres fieta, que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero, yo tengo mucho dinero, y te mando a ni querer Pa' que me relampagues, y te veo en la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me voy a alejar de ti Para todas las españaditas guapas Roberto Goliño, Lericia Cora, respeta el cariño Que traigo pistola, la traigo con ocho tiros Y dan con denigatorias Tú ya estás perdida, y me arde la cara Que salga vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me gusta nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estar impedida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, seas más decentita Y nadie contesta con una sonrisa Yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Se sacó la pistola para amenazarla Pero la teadora le arrebató el arma Con ella unos ocho tiros Se a los sepultó en el alma Luego la aprendieron Con su mezcla y desvaneado Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó ¿Por qué te acuerdas? Se bichaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y échale mil rayos, puro tierra caliente Ella lloraba, un día por la mañana De un sentimiento Que ya guardaba Se bichaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó De allá del rancho de la peña les traigo el nuevo corrido Por andanas y dos señas mataron a los pulidos Y quién iba a imaginar que no matara a un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Unido, llamo y todo le hacía señas a la nave Y a veces quería besarla, como si estuviera sola Antonio murió vendido, queriendo hallar la cosa Lo insisto, si eres mi amigo, respeta más a mis cosas Unido, se avienta un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me guarda la quiero A mi lembra que me guarda la quiero Porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se diaron a quemar ropa Cayó bien muerto, pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco ahí le toca El niño perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre, que sigue a mujer ajena Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que es el salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que si me termines tanta paz No me voy a o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que es el salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que si me termines tanta paz No me voy a o te vas No me voy a ote En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras Encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Y me dijo que de inogales Que iba para Valdarena A visitar a visitar a sus padres Les lo begona el mochis Y yo platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un coñido Pero en saltar de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es jaborca Agua aprieta o cananea Y va para Valdarena Ahora voy pa' donde sea Santana y Guatabambo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la brasa A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los yo he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojasos Le canto a su lindo estado ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Ah! ¡Hasta para ti chiquisita! ¡Aaah! ¡Aah! ¡AH! Cuántas tesiones que me han destrozado el alma Cuánto dolor, no puedo encontrar la calma En mis canciones desahogo el sufrimiento Que me dejaran en mi vida los amores Cuántas tesiones que me han hecho insensible al sentimiento Tan bonito del amor y sin ser pobre no ha dejado que yo brille Por no ser de oro solamente soy de cobre No hay aquí una mujer que sea sincera Emocionador y solo amor y que me quiera Porque soy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera Por decepción ya que más da que me muriera Que no hay aquí una mujer que sea sincera Que no hay aquí una mujer que sea sincera Estoy cansado, ya muy cansado, mejor quisiera Por decepción ya que más da que me muriera No hay aquí una mujer que sea sincera Que bueno que llegaste a esta humilde casa Te estaba yo esperando desde hace mucho tiempo De hoy en adelante serás la preferida Adentro de mi casa y adentro de mi vida Primeramente Dios que seamos muy felices Durante la existencia que Dios nos dé la vida Mi amor nunca se acaba De noche y día crece Y tú a mi pensamiento a él le perteneces Y ahí te va Esteban Ramos Y nos vamos hasta nuevos horizontes Que bueno que llegaste a esta humilde casa Te estaba yo esperando desde hace mucho tiempo De hoy en adelante serás la preferida Adentro de mi casa y adentro de mi vida Yo no te he de olvidar Morena consentida Porque eres mi querer Y parte de mi vida Desde que yo te vi Siempre juré quererte Si Dios me da licencia Lo haré yo hasta la muerte Yo no te he de olvidar Morena consentida Porque eres mi querer Y parte de mi vida Desde que yo te vi Siempre juré quererte Si Dios me da licencia Lo haré yo hasta la muerte Por las calles De ese pueblo De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el niño Enamorado Y muy triste Porque no la duele tu haber De esos ojos Yo quisiera una mirada Y de esa boca Que me muero por besar Ver sus brazos Enredándose en mi cuello De mi mente De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la vuelvo A ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y de esa boca No hay remedio Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Voy a pagar Una manda Al que me son Gran favor Al santo Que a mi me ayuda Yo le rezo Con fervor Y lo traigo En mi cartera Con aprecio Y devoción Algún tiempo Ya tenía Que no venía Culiacán A visitar Tu capilla Y a venerar Este altar Tú sabes Que no podía Por la fronca Si otra vez Me fue muy bien Todo el año Por eso La vengo a beber De Julia Que gana Colombia Que diva Jesús San Verde Es el santo Del colgado Que ha traído Buena suerte Y ven saludos A los hombres De la sierra De Oaxaca Guerrero y mi Cuidado Cuidado Que tiene una vela Siempre prendida En tu honor Y cargo yo En tu retrato Por donde quiera Que voy Especialmente De mis tratos Cuento con tu bendición Pese a que tanto Te rezo Yo nunca te pido Nada Humildemente Te pido Solo Juárez Y Tijuana Una parte De Guerrero Y la sierra De Oaxaca Dejo mi suerte En tus manos Tu milagro Generoso Yo volveré Hasta el otro Por no ser Tan encamposo Gracias Por lo que me has dado Y por ser Tan milagroso Y esto va Para todos Diejones No se me raje Mi chompa Yo se lo dije A mi padre Quiero que vengas Conmigo Quiero pistear Esta noche Como dos grandes Amigos Para decirte Papá Lo mucho Que te he querido No más me acompañarás Hasta ver La madrugada Porque Cuando raye el sol Tengo una bronca Pesada Si no me vuelves A ver La suerte Ya estaba echada No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presente Miento No más te quiero pedir Que no me llores Si muero Desde muy chico Creí Que eres un hombre De acero No te vayas A doblar Cuando me quiten El cuero Dame un abrazo Papá Tal vez se hará Despedida Tú has sido Mi protector También mi madre Querida Tú fuiste Un gran señor Y eso nunca Se me olvida Me tiene sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura Mi escuadra También mi cuerno De chivo Para que en mi funerar Quiero que vayan conmigo Pongan un muño A mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garaje Que tiene muchos recuerdos 10, 4, 5, 7 Llegaron los pelones Mija Pues quien más Desde Guadalupe Rezando reyes De poquillo Reyes De Oaxaca Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!